Queridos papás y mamás, nuestros hijos e hijas necesitan coger buenos hábitos, pero no solo con la comida y el deporte, sino también con el estudio. Es imprescindible que tengan un espacio donde poder hacer los deberes y cumplir con las obligaciones diarias. Por eso les planteamos el siguiente reto familiar, crear nuestro rincón de estudio familiar. Para eso, seguiremos los siguientes pasos. Paso 1. Observar junto a nuestro hijo o hija el lugar donde quedará nuestro rincón de estudio. Puede ser en su cuarto, en un espacio del comedor, en un espacio de nuestro cuarto, en una habitación aparte o donde veamos por conveniente. Paso 2. Preguntarnos, ¿qué debe contener nuestro rincón de estudios? Hacer una lista de ellos. Ejemplo, podría ser una mesa, un armario para poner libros, una o dos sillas, libros, cuadernos, nuestras normas de convivencia, útiles de escritorio. Ah, y también podríamos poner nuestro horario de trabajo. Paso 3. Comenzar a elaborarlo en familia y para eso cada miembro apoyará con una responsabilidad. Papá, mamá o hermano, limpiar las paredes si es posible pintarlo. Paso 4. Hijo o hija, seleccionar los libros, cuadernos, útiles que irán en el rincón de estudio. Paso 4. Decoración. Ambientarlo de la manera más creativa con dibujos, pinturas, ponerle un nombre original. Paso 5. Elaborar las normas para el buen uso y un horario para su uso. Realizar un listado de normas que ayuden a su buen uso. Elaborar un horario con las actividades que sí o sí no deben faltar, como es, por ejemplo, la hora de lectura y las tertulias con los padres. Paso 5. Elaborar un horario con las actividades que sí o sí no deben faltar, como es, por ejemplo, la hora de lectura y las tertulias con los padres. Paso 5. Elaborar un horario con las actividades que sí o sí no deben faltar, como es, por ejemplo, la hora de lectura y las tertulias con los padres.